El desenlace de alcanzar una estrella y a partir del próximo lunes en este horario los videoclips que no vio usted en la telenovela. Pura, clara, transparente. Corona, genuina cerveza al natural. Luciendo la excelencia de su calidad, la cerveza es Corona. Empieza la más dura prueba que una Pantimedia haya tenido jamás. Foreba sigue resistiendo. Pantimedias Foreba te aguantan el paso. Ya hay un nuevo tratamiento para la cara. Regio, porque Regio es otro rollo y se los voy a probar. La exclusiva fórmula de higiénico Regio le da esa resistencia colchonadita que se nota hasta en la cara. Por eso Regio es otro rollo. Vea, pero vea bien. Oiga, pero oiga bien. Antes todo tipo de imágenes y sonidos. Ahora lo actual es SHARP. Alta electrónica japonesa. Ahora en México. Esta Navidad, los regalos perfectos para ti. En el Palacio de Hierro. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Al único circo Atay de Hermanos! Su excelente calidad y tradición lo hace en el mejor circo de México. El único circo Atay de Hermanos. De lunes a viernes 5 y 8. Sábado y domingo 12, 4 y 7. Debut 22 de diciembre. En la Arena México. El canal de las estrellas le desea una Navidad feliz. XEW, Televisión. A mi piel solo la tocan dos. Heinz y tú. Mi piel es Heinz. Heinz me suaviza porque está creada exclusivamente para la piel de la mujer. Me gusta tu piel. Y a mí me gusta que te guste. Por eso, mi piel es Heinz. En viejos tiempos, solo había una pila alcalina. Pero los tiempos han cambiado. Ahora el ganador de esta difícil competencia es... Energizer. Porque nadie le gana a la energía alcalina de Energizer. Energizer es la energía de tu tiempo por más tiempo. Y más, y más tiempo. Cuando la belleza de la mirada es completa. Queracil de Lancôme. La máscara tratante con queratina que fortalece, separa y hace lucir más largas sus pestañas. Impecablemente maquilladas desde la primera aplicación. Queracil. La primera máscara tratante con queratina de Lancôme. Juanito y Pedrito son igualitos hasta en la sonrisa. Porque mamá siempre les hace los más deliciosos hot cakes. Hot cakes pronto. Uno tras otro le quedan igual de esponjaditos. Para consentirlos por igual. Hot cakes pronto. Y tú, nunca fallan. ¿Te preocupas cuando sangran tus encías? Este puede ser el primer síntoma de unas encías enfermas. Inflamadas que pueden contraerse y provocar la pérdida de un diente sano. Para mantener tus encías sanas, Nueva Crest Encía Sana. Que reduce la acumulación de bacterias y retarda su reproducción por más tiempo que las pastas comunes. Además, previene la caries y la formación de sarro. Visita a tu dentista y empieza a usar Nueva Crest Encía Sana. Por la salud de tus encías y de tus dientes toda la vida. Hay pasos en la vida de dicha y felicidad en la que todos debemos compartir nuestra alegría. Te pedimos, niño Jesús, para todos nuestros hermanos del mundo, nos concedas que todos los pasos de su vida estén llenos de alegría y felicidad. Son los deseos de Zapaterías Tres Hermanos, para todos los pasos de su vida. ¿Puede usted identificar quién incluyó Brand Flakes de Kellogg's en su desayuno? ¡Por supuesto! Se ve alegre, decidido a sentirse bien. Y Brand Flakes de Kellogg's lo ayuda. Es el cereal integral, en hojuelas tostaditas, elaboradas con trigo entero y su fibra. ¡Delicioso! Ya lo ve, la gente que quiere sentirse bien, se identifica con Brand Flakes de Kellogg's. Integral y delicioso. ¿Tú crees? Tuve que arreglarle la bici a Memo. ¡Qué noviecito! ¡Mira! ¡Grasa! Adiós, sudadera. ¿La que me regaló Memo? Ajá. ¿Tú puedes limpiarla? Ajá. Es poder. ¡Mamá! ¡Mamá! El alivio confiable para la tos y descongestiona, ayudando a su rápido alivio. El alivio confiable para la tos de sus niños, jarabe Big Vaporruda infantil. ¡Ahora te olvidaste de tus Kleenex, hermanita! ¡Ya sé lo que es eso! ¡Mírame, por favor! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Y mi cara feliz! ¡Ánimo, hermanita! ¡Ya lo creo! Yo sin Kleenex no puedo vivir. Magma. Galletas selectas. Esos momentos, cuando disfrutas de nuevo este día, esos sentimientos, y los compartes con los tuyos. Sonríe, sabrillas, sabrillas de que te sonreí. Sonríe, sabrillas, sabrillas de que te sonreí. Es el sabor favorito, y no te arrepientes de compartirlo, con cubierta fina y deliciosa, con los colores que te hacen sonreír. ¡Eh, amén! El chocolate, me derriste en tus bocas, no en tus manos. ¡Eh, amén! Jamás me imaginé que un pañal pudiera ser tanto, por la piel de un bebé, como CleanBebé Plus, niño y niña. Su novedoso sistema interior, gelatiniza los líquidos. Su suave cubierta azul sec, su elástico en la cintura, y sus barreras laterales, eliminan hasta el más mínimo escurrimiento. Un pañal así ayuda, más que ninguna otra cosa, a que la piel de nuestros hijos esté sana. CleanBebé Plus, niño y niña, sequedad total. Y ahora, absorbencia en grande, para bebés que no se miden con su tamaño. Para niño y para niña, CleanBebé Plus, tamaño jumbo. Descubra la nueva edición 1991. Pepsilindros. Nuevas líneas refrescantes, gran capacidad interior, seguridad y agarre. Solo para ti, viejo. Cinco diseños de producción ilimitada, para quienes quieren poseerlos todos. Manejalos en centros de canje autorizados. Pepsilindros 91 es lo de hoy. Nada, nada más.